Música Gente linda, mis muy apreciables amigos y hermanos y hermanas, ¿Cómo estamos este día? Hoy es un 29 de noviembre de 2021 y pues nos dimos cita y aquí estamos y el objetivo es del todo necesario alimentar la parte espiritual con lo único que puede satisfacer esa necesidad como lo es la palabra del Señor, la comunión con Él, la seguridad de su presencia, el hecho de que nos asiste cada instante, está con nosotros. Eso es una bendición que el creyente por la fe puede tener, de que Dios es fiel a su palabra y dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo creo que estaba programado el 29 de noviembre de 2021 y aquí estamos. Soy Emilio Castillo, pastoreo la iglesia Bautista Trini en la ciudad de Brownsville y tenemos la dirección postal del 505 de la Old Alice Road con el código postal 78520. Y aunque es ya una cantaleta la mía, de veras mi hermano, aprecio muchísimo el que me prestes la atención para juntos saborear este pan del cielo. Este pan nuestro de cada día, cocinado arriba y servido con amor y con el caro anhelo de que tu vida y la mía sean bien alimentadas espiritualmente, bien fortalecidas y mi hermano pues adelante la vida. El Señor sabe que nos depara el correr de los días, tal vez de los meses, tal vez de los años. Dios es quien tiene en control todas las cosas y nuestros tiempos están en sus manos. Bien, tengo una reflexión muy, muy interesante. Te pido que estés atento y que la consideres una y otra vez. El título ya es por demás, pues, nos lleva a una consideración seria. Es Materiales Peligrosos. El autor nos comparte estar en la calle y a una velocidad, pues, bastante acelerada. Viene atrás un vehículo con luces encendidas, sirena a todo volumen, advirtiendo a la gente que abran paso porque va en una situación de emergencia. Resulta que aquellas luces intermitentes dando vueltas de pronto iluminaron lo que es un costado del vehículo y pude leer Material Peligroso. Material Peligroso. Bueno, pasó el momento, el vehículo fue a donde, pues, le habían hecho esa llamada. Resultó que era un laboratorio científico en donde se estaban empezando a 1500 litros de ácido sulfúrico. Un material que había que detener, frenar, porque todo lo que el ácido tocara lo iba a dañar. Ya más tranquilo, pero con mi cabeza ocupada en lo que había vivido, fui a Biblia. Ya encontré esto. Me pregunté, ¿qué pasaría si de mi boca salieran palabras insultantes, obscenidades, críticas destructivas, murmuraciones insanas? Yo pienso que todas las sirenas se pondrían en acción y el ruido sería ensordecedor. Porque las palabras obscenas son material peligroso. En nada son necesarias para bien comunicarnos. No nos hacen falta las palabras obscenas, lo sucio del vocabulario. Tan lindo el idioma que tenemos, como para ensuciar nuestros labios con basura, con material peligroso. Isaías compartió este mismo sentir ahora refiriéndose a su persona. En el capítulo 6 de su libro, el profeta Isaías, tuvo una visión, Dios le concedió esto, una visión de la gloria de Dios. Y el hombre se sintió de lo más miserable, se sintió basura, se sintió indigno, sucio. Reconoció que era un hombre de labios inundos. Un hombre que manejaba material peligroso. Que vivía con personas con el mismo problema. Lo que pasó después me da esperanza. Según el relato ahí en Isaías, capítulo 6, dice Isaías, Un ángel tocó sus labios con un carbón encendido y le dijo, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Él había dicho, ay de mí, soy hombre muerto porque mis labios, siendo un hombre de labios inundos, estos ojos han visto la gloria del Señor. Momento tras momento, mi hermano, mi amigo, en el diario vivir, tenemos que decidir respecto a nuestro vocabulario. ¿Qué palabras son necesarias usar para bien comunicarnos? Tanto palabras que verbalmente exponemos o lo que escribimos. Mi hermano, ahí en el Facebook, ahí en los medios, qué cosas son terribles. Es, es cosa de moverle aquello, no, 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 no gusta, no. Es material peligroso. Y repito, mis palabras ya expresadas verbalmente o escritas en un mensaje, Incluso sin palabras, pero con fotografías o videos sucios, mi hermano, es material peligroso, sumamente peligroso. Así como Isaías, la gloria de Dios lo tocó, lo limpió, le quitó lo inmundo, Pues, mi hermano, solamente la gracia de Dios puede transformar nuestras vidas y quitar de nosotros todo ese material peligroso. De allí el concepto de nuevas criaturas, de allí la expresión de nuevo nacimiento, de despojarnos de todo el peso del pecado que nos asedia, De vaciarnos de todo lo inmundo, con la ayuda de Él, por supuesto, Y dejar que Él limpie nuestros corazones. La Biblia dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos esperan a Dios. Y hay una palabra en la Escritura que nos advierte, Dice que toda palabra ociosa que salga de nuestros labios, Vamos a tener que comparecer a juicio para dar razón. A menos que, a menos que el Espíritu Santo Pase como aquel carbón encendido, un purificador, Y mi vida sea la vida de una nueva criatura. Un hombre redimido, un hombre que ahora teme ofender a Dios Con material peligroso, con expresiones nada, nada edificantes, Y sí muy destructivas. Mi hermano, te aprecio mucho, que yo y tú podamos evitar Entrar en uso de material peligroso. Ah, Isaías oyó esto. He aquí que un carbón encendido tocó tus labios, Y es quitada tu culpa y limpió tu pecado. La acción redentora del Hijo de Dios nos hace nuevas criaturas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es las cosas viejas Quedaron allá, atrás. Ahora, todo es hecho nuevo. Mi hermano, te bendiga el Señor.